Libro Club Huitzilín de Faro Indios Verdes a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Red de Faros presentan Fragmentos de poesía, libros y otras historias El universo antes de ti de Jairo Guerrero El universo antes de ti El universo antes de ti no era nada Llegaste y todo explotó Se crearon los planetas, la vida, el agua y la tierra Todo nació, así como en mí Comencé a vivir gracias a ti En soledad ¿Les ha pasado que a veces lo único que buscas es desaparecer de todo? Irte de donde estás Escapar de todos tus problemas Estar en completa calma Mirando el atardecer O a la luna al anochecer En soledad En un mundo sin compañía En donde todo duele menos Donde la paz contigo mismo es la mejor cura para cualquier abismo Invasión Tenía mil defensas a mi alrededor para evitar la llegada del amor El corazón con candados de hierro Las paredes de acero inoxidable Ni la mejor llave maestra podría abrir las puertas de mi alma Y entonces llegó Y entonces llegó Fundiendo el metal con lo ardiente de sus besos Su arma letal eran sus palabras Un te quiero Como por arte de magia rompió todas las barreras Me invadió Y terminó por conquistarme Tan cerca Aunque estés tan lejos Muchos dicen que la distancia Acorta sentimientos Que nada es para siempre Mucho menos a kilómetros Pero dime tú ¿Cómo quitarme todo lo que llevo dentro? Los deseos por verte en un solo momento Quizá ahora no puedas sentirte Pero déjame marcarte Y decirte mediante una llamada Lo mucho que me haces falta Quiero sentirte cerca Aunque estés tan lejos Paz entre tanto caos Es difícil entender Que no siempre se puede mantener A las personas que queremos Aprender a soltar es parte del proceso Deja y suelta niña Que se vayan Porque van a llegar muchos más Llegarán a arreglar Y no a desordenar Para darte esa tranquilidad que necesitas Paz entre tanto caos Esperanza Aún existen personas De buenos sentimientos Que quieren con el alma Que aman de verdad Quizás están un poco rotos Pero les juro que ahí están Esperando a su alma gemela Para ser eternos O morir En completa soledad Eternamente nosotros Siempre tendremos un motivo Para recordarnos Esos recuerdos que quedaron Ese momento Cuando nos conocimos Cuando tomé tu mano Por primera vez Cuando acaricié tu rostro Y me sonreíste Formando dos comillas Entre tus mejillas Te quise Te quiero Y aunque el universo Nos tenga hoy en día separados Jamás olvidaré Todo lo que algún día fuimos O pudimos ser Eternamente Nosotros Futuro Porque volveremos a vernos Y quizá En ese futuro Si sea para siempre El universo antes de ti De Jairo Guerrero Una producción De Faro Indios Verdes Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook e Instagram Como Faro Indios Verdes Twitter Arroba Faro Indios Verde Secretaría de Cultura De la Ciudad de México Capital Cultural de América De la Ciudad de México